Pues es que hay infiltración en el movimiento feminista en general de grupos conservadores. Es también una paradoja de que de repente los más retrógrados, los que nunca han defendido los derechos de las mujeres, nunca, se conviertan en feministas con el propósito de dañarnos, de afectarnos. Quieren mostrar que hay inestabilidad política, que es un país, lo dije ayer, en llamas. Entonces andan buscando casos espectaculares. Por eso el escándalo de la casa rentada. Imagínense convertir eso en trending topic. Les voy a adorar la píldora de un rato. Entonces los medios no ayudaron, no ayudaron al movimiento, ni el proceso. O sea, y dicen, nosotros no tenemos que ver nada con la política, nosotros nos dedicamos al periodismo. Pues sí, es un periodismo, pero no es el periodismo de Daniel Cabrera ni de los Flores Magón. No es el periodismo comprometido. Como algunos sectores de la llamada sociedad civil, que se la pasaban haciendo análisis de la realidad. Y sí es una política golpista, porque es ir desacreditando a los gobiernos que ellos consideran contrarios a sus intereses. Entonces, ¿cómo los vamos debilitando? Con escándalos, mostrando que no son honestos, que son iguales. Y entonces hay que hacer investigación dónde viven sus hijos, dónde estudian sus hijos, a qué restauran van sus hijos, qué hacen sus hijos, qué hacen sus familiares. Se meten para que la gente diga, no, ¿cuál ideal es, cuál principio? Es lo mismo, son iguales.